Hola queridos amigos, las enfermedades emocionales en desarrollo conllevan un manejo difícil de la emoción, un manejo complejo. La manipulación, el chantaje, la burla, el enojo, la ira, la falta de negación, de conciencia, de enfermedad, pueden aparecer cuando las emociones, siempre subjetivas, no se razonan, se analizan, se programan, se estructuran. Por eso es muy importante comprender que la adicción o un comportamiento adictivo es una enfermedad emocional en desarrollo que se puede aprender a manejar, pero que es preciso, sobre todo por parte del entorno y de la familia, una forma consensual de manejar donde está el posible equivocación o el posible desarrollo que me aboca, me lleva, me conduce hacia el éxito o bien hacia un fracaso. Mucho ánimo en este manejo emocional de una situación que, ya que no somos responsables de que se produzca o no, pero sin duda sí que podemos aprender a recuperarnos o como mínimo manejarla. Y sin duda la vida puede abrirnos un montón de posibilidades más. Un beso amigos, hasta siempre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!